Saludos a todos, te habla SlayerFat, también conocido como Wachi, en este momento te traigo a lo mejor de StarCraft 2, Heart of the Swarm, el corazón de los TOROLOLOS En la parte inferior, saliendo como el Terran Azul, tenemos a Puzzledam En la parte superior, su contrincante, tenemos al Zork Rojo, tenemos al Sol Tenemos a la estrella que nos da a todos nosotros luz, damas y caballeros Terran vs Zork sería entonces la cuestión en este mapa Valshir, si no me acuerdo mal, se llama así el mapa Hasta ahora he visto que las opiniones en cuanto a los videos que no son de StarCraft han sido favorables Así que es factible que vaya a seguir haciéndolos Hasta que se indique lo contrario Zork por lo visto quiere expandirse Oh si, en cambio Terran no De hecho está haciendo primero una refinería junto con un cuartel Lo que le permitirá dos cosas prácticamente Primero, le permitirá sacar Junkimiles si desea hacerlo Y segundo, le permitirá sacar fábrica Así que habría que ver cual de los dos caminos quiere escoger Por supuesto, el último camino sería sacar Marine Maradour con Steampack No se olviden de eso Pero eso ya no es tan habitual Ese tipo de timings vs Zork Sin embargo Nunca está de más Junkimiles la decisión que quiso utilizar en este momento Puzzledam Detallen que con un solo gas le permite sacar producción de Junkimiles de a uno Los Junkimiles son relativamente caros Pero duran bastante en producir Duran 45 segundos del juego En cambio, para que tengan una idea Un Marine son 25 segundos Duran cierto tiempo en salir Y ese Junkimil le va a servir para hostigar Y para escautear el territorio enemigo Lo que tiene que tener cuidado Zork Es que si intenta hacer un bunker Eso puede complicarse Se le intenta hacer eso Y hacer por supuesto Meter al Junkimil dentro del bunker Pero Retira el trabajador Porque viene algo más poderoso que un simple trabajador Viene un Junkimil Con coheticos Se va hacia la base enemiga Cuantos trabajadores va a poder eliminar En este momento No puedo eliminar ninguno Tiene que correr por su vida En buen micro por parte de Puzzledam Pero también la defensa fue decente La defensa fue decente Pero transicionando por supuesto a fábrica Y a punto de salir la reina Tiene que tener mucho cuidado con estos Ya salió la reina Y ahora si dudo que vaya a poder Hacer más reinas en cada uno de los larvarios Lo que tiene que forzar la evacuación rápida Del Reaper Del Junkimil Pero Con esta mejora de las drogas de combate El Battle Battle Steampack Le va a permitir mantener al Reaper full de vida Para seguir hostigando Pero ya la transición hacia minas viudas Es una realidad de A2 en este momento Gracias al rector Detallan que no ha sacado Demonios Está haciendo algo diferente Del metagame usual de Terran vs Zerg Mientras tanto sigue la construcción Por supuesto del centro de mando Y sacando un búnker defensivo Para defender el mismo La cuestión es Que estas minas Son buenas O sea Evidentemente son buenas Pero lo que quiero decir realmente Es que Sirven tanto para la defensa Como para el ataque La cuestión es Que tiene que tener mucho cuidado De en donde poner Esas minas Por ejemplo Si esas minas Vienen a ser estado acá Estos Trululus Ustedes han muerto Pero lo que están haciendo Es cazar a este trabajador Trabajador Entiérrate Entiérrate No Negativo Hacia donde está transicionando Zerg Zerg Está transicionando Hacia guarida Segundo extractor En su base principal Y por la velocidad En que lo está sacando Y los que no Está sacando esto Hay que ver Si se va a ir A mutas o no Puede hacerlo tarde Aunque no pueda hacerlo Realmente Lo que quiero decir Es que tal vez No lo vaya a hacer Eso es realmente Lo que estoy diciendo Unas cuantas reinas Zerg A su disposición Parece que tiene Si tiene una en la base Tendría dos Adicionales Para esparcir el creep Lo más rápido posible Si eres Zerg Cuando sacas la tercera En cualquiera de estas posiciones Una de estas reinas Ya se va a ir A esa base Mientras tienes una Que lo único que va a estar haciendo Es esparcir creep Eso te es muy favorable Hacia donde está transicionando Terram Centro de mando adicional Ya tiene tres en total Bahía de ingeniería Centro de ingeniería Interesante decisión Parece que va a intentar Transicionar hacia mech O mejor dicho Hacia bio tal vez O lo estará haciendo Por algo en específico No Está investigando el steampack Así que es muy factible Que se vaya hacia bio O en su defecto Biomech Cosa que no es mala Porque ya Zerg está sacando La espira Que versus Mech puro Súper complicado Inclusive con los tores Así que no es mala La transición en este momento Por parte de Terram Ya está construyendo El segundo cuartel Y La fábrica fue movida Hacia otro lugar Un reactor Exclusivo para ella O parece que está Levantándola Y le va a dejar El reactor A otra Estructura Que parece ser Que es una barraca adicional Tres en total Dos con reactor Una con tech lab También habría que ver De hecho Todavía no Ha construido El Puerto Estelar Para empezar a sacar Las medivacs Las evamets Uy demonio Uy demonio Cuidadito Cuidadito Demonio Vean El esparcimiento De talo De creep Es un Una cosa muy bonita Y ya por supuesto Con Las mutas Que en cualquier momento Puede empezar a sacar Va A haber Una transición De Zerg Acaba de completar La espira Tiene capacidad Para producir Unas Unas nueve Mutas Adicionalmente Con el más uno De De daño Que está haciendo Para ellas Así que Es muy probable Que vayamos a ver Un Una composición De muta Con Trululú Y Benning Con apoyo De cualquier Caster Que se les ocurra Ya sea Víboras Ya sea Infestadores Lo que ustedes quieran Hermano Doble cámara De evolución También Para que no se quede Atrás nunca En Las mejoras Ahora si La transición Completa Fue hecha De facilidad Hacia full Bio Con apoyo De fábricas Construyendo Un adicional Y sigue la construcción De rectores La pregunta es Si lo va a hacer Para los demonios O para la nueva Unidad A su disposición De Terran Que son las minas Muy buenas Unidades Complementarias Vemos como se están Aproximando ya Las mutas Juntándose Todas Ahí en este lado Seis Y unas Cuatro adicionales Que están llegando En el ladito Izquierdo De este mapa Justo cuando Está llegando El control Orbital Para Oh dios mío Mutas Mutas Actívense Por el poder De las mutas Actívense Go Mutas Go Vamos hermano Sol No te quedes Dormido hermano Oh pero también Otro regalito Por acá Otro regalito Por acá Un medivac Un medivac Cargado de ocho Marines Van a ser Interceptados De inmediato Tienen que evacuarlos Tienen que evacuarlos Pero activando El cohete Pudo salvar A los restantes La cuestión es que No quedan suficientes Pero cayó Una de las mutas Hermano Una muta Por cinco Marines De hecho Considero un buen Intercambio Las mutas Son caras Son caras 6 de vida Para este Y un vikingo también cazando Pero Este embajador Acá Con Este Contenido diplomático Una carpeta diplomática cargada de minerales Pero Ser Al mismo estilo de Matrix No quiere aceptar eso de Los humanos Ellos son Zerg son los robots Biológicos Uyuyuy esta cantidad de mutas Ya hay 20 mutas En este tiempo tan corto Minuto 14, 20 mutas Transicionando inclusive a más Sacando rastreros, lanzas poras Para también la investigación de Burrow Terran está complicándosele Complicándosele ¿Qué vas a hacer vikingo? Estás equivocado Estás equivocadísimo Hay solamente una torreta de misiles Terran está posicionando a los marines También para Esperar el momento oportuno El momento oportuno Las mutas están llegando Pero los marines También están posicionados Estratégicamente La cuestión es que Están entrando a la base principal La base principal Está sola Lo que hay son Depósitos Todos los depósitos Pueden caer Ha sido forzada La cancelación de uno Otro fue destruido Están llegando los refuerzos Una mina Mucho cuidadito Con esta mina Muchísimo cuidadito También Regeneración OP De las mutas Y por supuesto Eso bloqueó Considerablemente a Terran Ya sea que está transicionando Hacia todo Está investigando El caprazón para los overlords Más uno De armadura Para las mutas También para los trululús Pero Lo que sí noto Es que se está quedando Un poquito dormido Con las mutas Pudiera ser un poquito Más proactivo Pero también Tiene que tener Mucho cuidado Con las minas No puede simplemente Tratar de atacar Esto Porque esta mina Disculpen Simplemente va a llegar Y ¡Piu! Y va a destruir todo A punto de llegar A 2-2 De hecho está 3-2 siendo investigado En este momento Las mutas A punto de caer una Pero por ahora Está conteniendo Relativamente Terram Que está obviando Está obviando El hecho de que Están las mutas acá Y decide Pujar Con Battle Helions Con Murciélagos Infernales Una cantidad Decentes de marines También un par De Evamets Pero no tiene Apoyo de tanques Puede ser Significativo Puede que No lo sea Mientras tanto Zerg Terminando de Transicionar Mientras se Aproxima El ejército El ejército Está fuera de posición Las mutas Las mutas Llegando Las mutas Tratando de hacer daño Se tiene que retirar En este momento Facildan De donde estaba Echar para atrás Está echando para adelante También para atrás Facildan Se maxió Facildan Está 200-200 No me he dado cuenta Estos muchachos Oh Dios mío Oh rayos Oh centellas Facildan Llegando Llegando al medio Del mapa Vemos por acá Un drop Repelido Por las espinas Pero el detalle Principal Está en este lugar Está en este lugar Damas y caballeros Zerg Viendo la cuestión Morfeando Bastantes Wetsis Bastantes Bastantes Bainlings Un drop Por este lado Un drop De Battle Helions Oh my god Dos murciélagos Luchando con todo Tienen que llegar Las mutas Para eliminarlo Pero las mutas Viendo Que están por allá Se lanza con todo En este momento Terran Terran se lanza con todo Los Bainlings No tienen velocidad Tienen que micriar Para atrás Fuertes impactos De los Bainlings Oh my god Fuertes impactos ¿Dónde está el apoyo De las mutas? Las mutas nunca llegaron Nunca llegaron Pero no es suficiente No va a ser suficiente No va a ser suficiente Necesita Necesita Mastro Luluz Necesita que se complete La velocidad Para los Los Bainlings Y también Necesita Estas mejoras Necesita de todo A punto de terminar El 3 De ataque Vienen los Bainlings No hay Bainlings Vienen las mutas Con los Trululuz Vienen las mutas Con los Trululuz Va a estar de daño Y parece que va a poder Limpiar esto No quedan suficientes marines La victoria fue Completa para Zerg Tiene que retirarse Pas el dam Desplomándose 200-200 Pasó a 130 de comida Uyuyuy Ambos Reseteándose En este combate Terran Terran No está contento No está contento Se retira Transicionando Hacia Puerto Estelar Y Más Barracas Más Barracas Lo necesita Pero No veo Expansión No veo Expansión De Terran Eso puede complicar Puede complicarsele Si hablamos estratégicamente Se le puede complicar También a Terran Si no mata Estas mutas Ha caído una cantidad Bastante grande De mutas Oh Una cantidad Bastante decente Vean lo poderoso Que es este marín Con Armadura Peligrosísimo Que ya Están 2-3 Investigando el 3 De armadura Para los mismos Y Short Está en 50% Del 2-2 Tiene una desventaja Tecnológica Y tomen nota De eso Mucha gente No le presta atención Pero es una cosa Muy importante El hecho De que mantengas Una Paridad Una paridad Entre La tecnología Tuya Y la del Adversario Si tu puedes Mantener Esa tecnología A tu favor Poder ser Inclusive Superior Tu ejército En comparación Al enemigo Como por ejemplo Están estos Marines Son superiores Al ejército De S.A.R.C. En este preciso instante Pero S.A.R.C. Está siendo Proactivo Al respecto Proactivo Al respecto También está Facildam Haciendo Steampack Los Marines Saliendo Quedan dos Por acá Esperando el momento Esperando el momento Donde están Los refuerzos De S.A.R.C. Están llegando Los Trolulus Vienen los Veilings Y destruyen Esto Sin problemas Sin problemas Destruyen Esto Los corruptores Tratando De cazar Al Evamed Pero no van a poder Con esos coeticos Nuevos Que tiene el Evamed El ejército principal Posicionándose En el norte De este mapa Y mientras tanto Transicionando Hacia bases Adicionales En este momento Facildam Que sigue siendo Hostigador Están llegando Los infestadores Infestadores ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo Infestadores? ¿Dónde están los refuerzos? Vienen las peloticas De los huevitos De los infestadores Suficiente Para limpiar El asunto Perdiendo un poquito De energía Eso sí Entonces vemos Minas Vemos marinas Ya vemos Marauders Con un par De murciélagos Otro drop Siendo preparado En este momento De Terran La cuestión Es que detallo Que Zork Se está quedando Un poquito dormido En cuanto A bases Tiene cuatro bases Su principal Debe estar A punto de ser Minada Por completo Nueve Nueve Amos De colonia Overlords Overlords No Bloodlords Bloodlords Saliendo De a nueve Saliendo también Infestadores Corruptores Está complicándosele Enormemente Un drop Por este lado Un drop Por este lado Va a forzar a Zork A defender el asunto La cuestión es que Mientras pasa eso Los marines Y marauders Están dropeando Por este lado Quien va a salir Victorioso de ese asunto Quien va a salir Victorioso de ese asunto Parece que Terran Capitalizando de eso Se lanza con todo Los Las cámaras de evolución Mientras tanto Mientras tanto Los Bloodlords Echando para atrás Al ejército principal De Terran Dropeando en este lugar Dropeando por acá Punto por este lado Otro Steampack Por este lado Y mientras Hay pérdidas por este lado El ejército principal Está echando para atrás A Terran 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 Oh my god Que va a hacer Que va a hacer Está muy tomado Shark está muy tomado Ha perdido esta parte Esta parte también Pero mientras tanto Mientras tanto Sigue la cuestión 190 para Terran 160 para Shark Perdiendo poco a poco Más unidades Un marín aquí Guerrero Un marín guerrero Pero que vas a hacer Contra un Veiling No vas a hacer nada hermano Vas a explotar Así que la cuestión Se está poniendo Se está poniendo interesante En este mapa Un control Relativo Relativo de Terran Controla el 75% Del mapa Prácticamente Aunque este parte La está controlando De Shark Pero Terran Controla toda Esta área Toda esta área Y literalmente Esta área también Aunque no esté pasando nada Hay unos marines acá Que están tomando Piña colada Y hablando de tomar Vamos a tomar Un poquito de agua Barriachuelo feliz Mientras sigue la cuestión Transicionando Terran Hacia vikingos Lo necesita para los Broodlords Pero no puede permitir Que caigan No puede permitir Que caigan Pero esto es un grave error Esto es un grave error Perdiste todas tus mutas No tienes corruptores Están llegando los refuerzos Pero Pero los Broodlords Están solos Los Broodlords Están solos Le va a hacer un sánduche Terran Terran Le va a hacer un sánduche Zerg 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 Oh Dios mío Los Broodlords Todos están cayendo No queda nada La humanidad La colmena La colmena Desplomado Desplomado Oh rayos y santellas No 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 Díganle que no Zerg Zerg ¿Qué pasó con tu ejército hermano? Ese es el problema De sacar Broodlords Ese es el gran problema Que si no los defiendes Correctamente Pierdes el combate Y vas a perder el juego Al menos que de alguna manera mágica Te puedas recuperar Con los Infestadores Diez saliendo de un solo golpe Más los que tenía guardaditos Cuenta con un número decente Cuenta con un número decente Pero No sé si sea suficiente No sé si sea suficiente El ejército de Terran Muy poderoso Ve esta cantidad de gas Oh rayos Esta cantidad de gas Es una cosa increíble Ya la victoria De Terran Parece ser indetenible Parece ser innegable Tres Tres No veo Bailings Sacando Broodlords Pero no va a tener suficientes Aunque Aunque La Los Los Fongals Fueron muy efectivos Fueron muy efectivos Pero ya No va a tener suficientes Fongals Sobre todo si Terran Divide sus Fuerzas Es decir que la composición De Terran De Biomech Sin tanques Mostrando su eficacia Y Se retira del combate En este momento La estrella solar Paso el tan Llevándose la victoria Si les gustó Este juego Déjame Tu voto De pulgar arriba Y tu comentario Para hacer más Videos De Starcraft 2 Este ha sido Slayer Fat Suscríbete Hasta la próxima ¡Gracias!